A los 15 años de edad, Luis Vázquez sufre de artritis reumatoide, enfermedad con la que ha convivido desde hace 7 años. Su voz se apaga lentamente, por momentos no puede caminar y sufre de un dolor continuo. Su mamá María Ide Murillo, de 39 años de edad, desempleada, se ha visto obligada a instalar un negocio en su casa de habitación para costear los medicamentos. Bueno, yo tengo un negocio de frijoles, lo único que yo le saco son las pastillas de él, lo poco que yo gano en eso y lo de él no alcanza para el tratamiento. A veces, pues como madre usted sabe el dolor que él siente, quisiera que uno los tuviera, porque él a veces me dice que le sobe sus manos, porque no tiene, le duele en todo eso. Y pues le pido si me pueden ayudar en algo. ¿Confías en que nuestros amigos televidentes al observar esta información te van a ayudar? Sí, les pido que por favor me ayuden, que esta enfermedad no se la desea a nadie, es muy duro por lo que yo he pasado. Un montón de dinero, ya. ¿No tenés ayuda de alguna otra persona fuera de mí? No, no, no. ¿Cómo es este dolor? ¿Avanza, inicia en las manos? Sí, me empezó aquí a los ocho años después, me estuve esparciendo por las muñecas, codos y este codos dice que así va a estar y constantemente estoy viendo las terapias, pero dicen que para que no siga avanzando ese tratamiento, es muy bueno, es el doctor. Esta dolencia se caracteriza por hinchazón y dolor en las manos, especialmente los nudillos y articulaciones secundarias y con menor frecuencia brazos, piernas y pies. Puede también causar daño en otras partes del cuerpo, incluyendo corazón, pulmones, ojos, nervios y músculos. Las molestias de la artritis reumatoide se hacen más notables al despertar. Hay entumecimiento matinal. Las manos y los pies tienden a deformarse a medida que la enfermedad avanza, por esto que Luis tiene que estudiar en el turno nocturno. Bueno, mañana, él en vez de amanecer, que no sé quién puede levantar de la cama, pues por el dolor. Él está yendo al colegio por la noche, por lo que en la mañana él va a su terapia y todo eso. Y después dice la doctora que poniéndole esas inyecciones, ha visto mejorías en otros niños que ya tienen casos de eso. Y sí, pues me le pueden ayudar. ¿Quiere decir que tiene cura con este tratamiento? No, solo me va a mantener para que no siga avanzando. Con las terapias y con el medicamento voy a poder seguir. No se me van a seguir más deformando los huesos. Con lo poco que tu mamá gana, ¿no le alcanza para la boca de estas medicinas? No, solo con la Anaxen, que es lo que tomo yo solo eso. Y que poco te alivia también. Sí. Hacerle el llamado a Ana. Bueno, les pido que me ayuden, porque el tratamiento es realmente muy caro. Les pido a los medios que por favor me ayuden, a las empresas privadas, que se toquen el corazón y me ayuden. El tratamiento se basa en terapia, medicación para aliviar el dolor y ejercicio, para recuperar la movilidad y la fuerza. Por ahora lo que necesita Luis es ampolla etarnecer de 25 miligramos, un total de 12 cajas. Cada caja contiene 4 ampollas. Esta tiene un valor de 14,948 córdobas. Haciendo un total de lo necesitado, hablamos de 179,380 córdobas con 80 centavos, dinero con el que obviamente no cuenta Doña Aide. El ingreso mensual en su casa es de 1,200 córdobas, cantidad que recibe de pago su esposo Eli Vázquez, hombre que labora como ayudante en un tramo del mercado oriental. También tiene que tomar ampollas antiinflamantes, cuyo valor es de más de 500 córdobas en efectivo sumado a las medicinas. Sabemos amigos televidentes que con estos casos ustedes se compadecen y no dudan en ayudar a familias tan humildes como estas. El joven permanece en su casa de habitación siendo víctima de este sufrimiento y a la espera de que usted lo pueda evitar, les informó Dalila Álvarez.